Señoras buenas noches, sujeto a los 24 en la casa, apoyándome a mi y mi hermano personal, a la raza, dice No entiendo porque no me llega, a apuntar y nunca me pega Y un mamá pípica mi vida, porque estás viviendo la vida No entiendo porque no me llega, a apuntar y nunca me pega Y un mamá pípica mi vida, porque estás viviendo la vida Oye, no arremate porque tú te doblas Si tú sabes la raza y yo te confundo también, es lo que tú dices Deje el divareo, porque de esa gente ya no ponemos feo Tú tienes los caras, tú tienes los caras, me acabo mi espalda y en el frente me alaba No te preocupes, no saco conmigo, me canso para vivir, salvamos la vida Pero no entiendo porque no me llega, a apuntar y nunca me pega Y un mamá pípica mi vida, porque estás viviendo la vida Tú tienes los caras, tú tienes los caras Díselo, el rey que me alaba, hay toda su bebé Cosas como Lidia, el caso de Bocorio Polé, 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 que te van, oh Esto se llama Harto Café No bulto, sujeto oro, a la base de la casa Peje Chuta, loco Qué bonito Llegó tu juez, Fuequiqui Y el soberano es para A la base No bulto, no entiendo porque no me llega, a apuntar y nunca me pega Y un mamá pípica mi vida, porque estás viviendo la vida Son cotorralo, con paquetelo, con violino ¿Y qué? Son cotorralo, con paquetelo, con paquetelo, con violino Señores, bájame lo que está, bájame lo que está, bájame lo que está Abajito, bajita, bajita Señores, primeramente, buena noche Yo espero que Dios me le bendiga El único ser, el único artista urbano que yo apoyo con el corazón y con el alma A la raza Ustedes me conocen porque no tengo dos caras Por eso estoy aquí Entonces, merecen mi apoyo, mi respeto, pa' siempre en el bulto Un aplauso pa' mi hermano A la raza Uy No entiendo porque no me llega, a apuntar y nunca me pega Y un mamá pípica mi vida, porque estás viviendo la vida Tú tienes los caras, tú tienes los caras La cama a mi espalda y en el tren se me alaba I know that's too early, what's up to the lady ¡Bola el sol de la calle! ¡Que, que! ¡Otra! ¡Se acabó el relajo, papá! ¡Dice! ¡Buena la raza! ¡Señores! ¡Queremos la ventiga! ¡Así se empiezo, hermano! ¡Ya! Tá bonitas tu, hermano! ¡Otra! ¡Oh! Gracias por ver el video